Me río por mi Y esa risa de mi boca Es como el agua del río Que corre entre peñas locas Me voy riendo, riendo Y de aquí voy arrancando Más si me fueran siguiendo Más si me fueran siguiendo Me encontrarían llorando Todo quedó en tu recuerdo Y te vi partir cantando De tu nombre no me acuerdo Más la herida está sangrando Mucho, mucho te llevaste Pero de eso no te riño Que algo grande me dejaste Que algo grande me dejaste Una pena y un cariño De la pena yo me río Y por el cariño lloro Tú me lo diste Ahora es mío Gracias ese Es mi tesoro Mucho, mucho te llevaste Pero de eso no te riño Que algo grande me dejaste Que algo grande me dejaste Una pena y un cariño Curicito aprendiz Ay jao guitarrero Tu mano pichona De temblorosos dedos Soltará algún día sus alas Con la fluidez Y templanza Que no de balde se gana con el tiempo Y al vuelo florido de tu guitarra Tu duende niño Jugará al arrullo de un milongueo Y se detendrá quizás En fugaz sueño Para recordar que él también palpitaba En aquellas poquitas notas sentidas Cuando no eras más que un gurí cantor Y humilde aprendida y terrero No golpes la guitarra No mereces Su forma de mujer el maltratar Deslízale los dedos por las cuerdas Y en cada vibración Te dará el alma Acomodala bien contra tu pecho Pero evitando siempre el estrujarla Si querés que escuche y te responda Más que golpear en ella Hay que besarla Más que golpear en ella Hay que besarla No cantes a los gritos Que los gritos Lastiman la tibieza de su caja Deposita tu voz sobre su boca Y ella le pondrá canto a tu palabra No le andes al galope por arriba Dedicale tus horas y tus días Dedica tus horas y tus días No es cosa de aprendices conquistar No es cosa de aprendices conquistar Prendida al palenque de tus dedos Le pasarás la mano pa' mansarla Y cuando se te entregue sin cosquillas Entonces Entonces solo así podrás pulsarla Y decir con orgullo Ande vos quieras Que has ganado el amor de tu guitarra Que has ganado el amor de tu guitarra Caminitos de tierras coloradas, no los hay donde quiera, Caminitos de tierras coloradas, son propios de ribera, En las tibias mañanas luminosas, repulgen con su brusco cuesta abajo, Hendiendo las cuchillas arenosas, como un sangriento tajo, Y parece que baja en sus orillas, todo el oro del sol, todo el oro del sol, Convertido en las flores amarillas, de la vulgar y humilde mar y amor, De la vulgar y humilde mar y amor. Como el tiempo se cambian sus matices, De ocre viejo se empañan, cigarúan, y en las tardes de julio con sus grises, Su sepia melancólica acentúa, y lo llena de baches y de zanjas, Al tráfico continuo de los días, en invierno con carros de naranjas, En verano carretas de sandías, y parecen que baja en sus orillas, Todo el oro del sol, todo el oro del sol, Convertido en las flores amarillas, de la vulgar y humilde mar y amor, De la vulgar y humilde mar y amor. Justito que tu guitarra, andaba en la patria vieja, Andaba en la patria vieja, con alma de coronilla, en su gastada badera, Te consagraste testigo, de aquella guapa leyenda, Y te fuiste haciendo canto, cual tu guitarra viajera. A gatas tenía la patria, delineadas las fronteras, Cuando vos le diste canto, pa' llevar a las peleas, Hidalgo por apellido, Hidalgo para la gesta, Recostaos en cielito, brocearon Chano y Contreras. Justo cincuenta lanceros, convicudó a la pelea, Justo cincuenta lanceros, y paisandú de tormenta, Si habrás punteado pericones, para José Pedro Viera, Y si habrás chiflao cielito, en las cargas montoneras. Ya cayó Montevideo, ante las fuerzas inglesas, Ya disparó Vigodelo, ya lloró Melchora Cuenca, Lanzero del viejo artía, compadre de sus peleas, Boleadora media luna, y un cielito sin ausencia. 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 Con mi caballo a veces nos vamos lejos, por los cerros azules, por los esteros, Mi caballo la estampa de un cisne negro, con los cascos apenas y toca el suelo. Yo soy a veces triste y apenas cierto, con mis coplas apenas y toco el cielo. Me gusta el trote largo, duro y parejo, que repican las ricas copas del freno. Me gusta el galopito bien comadrero, que hace brillar de antojo los ojos negros. Me gustan las muchachas de junto al viento, con resabios de luna, miel y silencio. Cuando al pasar los ranchos les tiro un beso, parece que lo buscan mirando al suelo, Y mirando se quedan cuando me alejo, con los cerros azules por los enteros. Mis pichas son de plata, yo soy de tiempo, mi caballo la estampa de un cisne negro. Palomita de cero, aleteaba en su adiós, Dibujando en el aire, su nombre blanco mudó en mi voz. Herido por tus manos, el pajarito aquel, aleteaban las mías, perdiendo sangre desde un clave. Partí sin ti, separar de septiembre la flor, frágil rosa de fuego, donde tu imagen grabó el amor. Fragil rosa de fuego, donde tu imagen grabó el amor. Cuando puse los ojos, sobre el rumbo a seguir. Tuve miedo, tuve miedo a morir, tuve miedo a la ausencia, miedo al olvido, miedo a morir. Y retorne a tu grupo, que se volvió cristal, porque el ave de sed de tus pupilas bebió la sal. Partí sin ti, separar de septiembre la flor, frágil rosa de fuego, Fragil rosa de fuego, donde tu imagen grabó el amor. Fragil rosa de fuego, donde tu imagen grabó el amor. Las sierras de San Miguel, cuidando la fortaleza, mientras me espera la tarde, soñando por la frontera. Y allá voy, con un tranco de carreta, duro como el pedregal, un canto se me despierta. Malón de guitarra, malón de guitarra, arisca, con picana de la ausencia, y allá voy. Y allá me voy, con un tranco de carreta. El pajonal casi noche, con grillo se despereza. Y allá me voy, con un tranco de carreta. Arriba del cielo, arriba, quien enciende aquella estrella, que crucifica mi sombra, en lo duro de las piedras. Y allá voy, y allá me voy, con un tranco de carreta. Tiene clavo la picana, que va apurando mi ausencia. La noche se va sin rumbo, porque no tiene frontera. Mientras en poncha, mientras en poncha de sombra, el frío la fortaleza. Y allá voy, y allá me voy, con un tranco de carreta. Y allá voy, y allá me voy, con un canto sin fronteras. Mientras en poncha, me voy, con un tranco de carreta. Mientras en poncha, me voy, con un tranco de carreta. Al paso lento de mi caballo, cabiloso en la tarde voy, con mi pensamiento lejos por esos campos de Dios. Pero cuando el tranco apura, el trote, evoca en mí con dulzura algún verso de riso, que por ser tan criollo quiso al pasar en mi encordado, hacerla llorar prendada de este trote seguidor, y se alza una milonga de mi flor a media voz entonada. Música Cerro arriba, cerro arriba, sendita que va pa'l cielo, del otro lado sale el sol, y yo le salgo al encuentro, marcho con luz en la cara, de arrastro mi sombra llevo. Música Cuantito paso la cuba, cerro abajo voy tan lera, que se adelanta mi sombra, me arrastra y la voy siguiendo, marcho con luz en la espalda, que como cara la siento. Música Ranchito del Valle Oro, nido pobre de la chera, me voy pa' no verte triste, me salgo buscando el cielo, y voy pisando mi sombra, y arrastrarán los recuerdos. Música Inútil mirar pa' arriba, Inútil subir al cerro, esa luz no llega al alma, habemos quedado ciegos, valles son, noches largas, ranchito, que ya me vuelvo. Música 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 Ranchito que entre el verdor, pareces una gran cosa, y no sos más que la choza en descuento, mi dolor. Rancho que en todavía el amor, en rescoldo se consume, a ocasiones de centume, sus alas medio dispacio, pa' perderse en el espacio, como si fuese un perfume. Música Tapera media rumba, que al costado de la laguna, en mis noches sin fortuna fuiste pa' mi comunada. Música ¿Quién dirá al verte rodeada, por paraísos y palmeras, que sos triste de endebera, porque bajo tus totoras, no hay en mis noches auroras, ni en mi vejez primavera? Música Recosta aun la cabecera, bajo tu techo sombrío, se saca el bozal mi hastío, pa' disparar campo a juez. Música Brindame la dormidez, su dulce melancolía, y alegran el alma mía, las notas consoladoras, de dos calandrias cantoras, que madrugan más que el día. Música Música Rancho que sabes mi historia, mi linda choza querida, te llevo siempre prendida del cinchón de la memoria, pa' que querré yo más gloria, que el calorcito es tu hogar. Hoy que cansado de penar, le tengo asco al vivir, y se me hace que morir, no es lo más que descansar. Música Ocho yuntas se precisan pa' tirar de una soncera, dieciséis huelles tirando, y total, una carreta. Música No se deshaga, guaysonzo, de maulas que tironea con la fuerza de un tirón, dispacio, se hace un alego. Fijo, que negro resulta el carbón de cualquier madera, en lo que aguanta la brasa, ahí está la diferencia. Se ahoga el horno muy tapado, es respiro lo madera, quien sabe si es el silbido, un humo que no aparenta. Música Música Más de un sonso se confunde, viéndonos con la carreta, si se va picando bueyes, no se dir como encuadre. Muchos son puro alboroto, y chasquidos de sotera, pero los encara un toro, y se acabó la pimienta. Música Si es por mucho presumir, un galopito que cuesta, pero mérito de engudo, es levantar polvadera. Música Uno va que al parecer, ni puede con la usamenta, Música Pero el buey no es parejero, y no sombar a las lejos. Música 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 Lo ven de picar al hombro, cuando al pueblo ya se llega, Música Y lo van midiendo al hombro, por el tranco que uno llega, Música Y unos pa' dentro se rayan, y hasta medio pa' de afuera, Música Gente que no aprende nada, sino los que ven las letras, Música Se haberán escrito historias, en el barro de las ruedas. Música 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 Mándeme en nombre paisano, de la amistad de nosotros, Música 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 Aunque usted sabe cuerear, tenga cuidado al sacarlas y sobre todo al longearlas no me las vaya a cortar las quiero pasapatear con mis espuelas de plata y aunque pueda creer que a gatas me ha sujeto en los garrones sepa que en los pericones me baja el alma las patas Póngaselas con rocío, usted que es medio patón me les amolda el garrón a los gustos pa'l pie mí en su sabencia confío gaucho prolijo, lo sé las punteras pues sale con un pez punti oriental y no deje de lantar que estribo con todo el pie No les haga de botón las huasquillas de jareta porque mis dedos macetas no sirven pa' un apuró las prefiero de correo pa'l hombre que andan vaguales y aunque no es muy de orientales son fácil de desatar ni hubo pampa de acortar dos tientos en dos ojales Pa' estreno les voy a atar mis enormes nazarenas con cabrestos de cadena y alza prima de ajustar un crudo voy a encillar pa'l lucirla si él me deja tengo la costumbre vieja que cuando voy jineteando llevo la pata espueleando hasta el tronco de la oreja cuando me las traiga vamos a asar un buen costillar chupando sin apurar pa' ver si no nos mamamos porque si hablar empezamos de yerra, de jineteada pericones y payadas y estancias que conocemos de seguro que tendremos el chifle a las testeriadas a las